...las últimas emprendedoras cubanas. Mira lo que están haciendo estas mujeres que se han encargado de hacer jabón artesanal para aquellas personas que la piel la tienen delicada. Bueno, ellas hacen un proceso diferente. Vamos a escucharlas. Muchas personas sí conocen lo que es un jabón artesanal. Muchas personas, acá en Cuba sobre todo. Hablamos de que es un jabón artesanal enriquecido con ingredientes naturales. Le da una característica diferente al producto. En beneficio, en concepto. Nosotros lo que hacemos es compramos una base de jabón neutro. Pero bueno, siempre vivimos con el susto de que si se acaba, cuánto falta, si no hay, cuándo va a entrar. Primero, nosotros no trabajamos con ningún químico. Ese jabón se tiene que procesar, se raya. Eso se refunde en una soya de cocina lento. Se retira del fuego, entonces se le incorporan los ingredientes de acuerdo al jabón que vamos a hacer. ¿Y a quién le venden esto? A las personas en la calle. Van con el jabón por las calles y todo aquel que quiera comprar un jabón más medicinal, más cuidado, ahí tiene a estas usertas. Si fuéramos libres, seríamos taluando. Un placer. Gracias. Vamos entonces ahora a ver qué es lo que nos dice el señor Camus. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.